¡Suscríbete al canal! 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 León. Nosotros llevamos aproximadamente como 80 muchachas inscritas. Las llamo a toditas. ¿Cuántas más esperan, digamos, ustedes? Bueno, el año pasado inscribieron no sé si fueron 147 o 157 muchachas de las cuales se llaman toditas. Y no solo las llamo una vez si no me logro comunicar con ellas y si ellas no pueden venir a la entrevista conmigo. Yo sigo insistiendo a que ellas vengan a hacer la entrevista y que logren sus sueños. No les quito el sueño con una sola llamada, sino que yo insisto y las llamo y las llamo hasta que se hagan presente en el casting final que lo hacemos aquí en Managua. Que este año lo realizaremos el 11 de diciembre el casting final. No, perdón, el 11 de diciembre se cierran las inscripciones. Se cierran el 11 de diciembre. Hasta el 11 de diciembre ustedes van a recepcionar inscripciones. Exacto. Luego vendríamos. Y después viene el casting final que es el 15 de diciembre aquí en Managua. Que es abierto igual. Incluso tienen derecho de hacer casting final las candidatas que no quedaron en los castings regionales. Porque este año se eligieron cuatro candidatas en el primer casting. La orden que tenemos nosotros de Karen es que sean dos. El año pasado se eligieron tres en cada casting. Este año elegimos cuatro. Sí. Es muy importante que antes de... Quiero mencionar de que esta plataforma de Miss Nicaragua tiene muchas oportunidades. Está la Miss Nicaragua que gana, ¿verdad? Quien nos representa como Miss Nicaragua. Pero hay una serie de concursos internacionales que las cinco finalistas o seis finalistas nos representan. Como por ejemplo Helen Martínez que está en Mister International actualmente. Entonces tenés cinco o seis oportunidades para representar tu país para ser Nicaragua a nivel internacional. Y es por eso que invito a la mujer nicaragüense de que se inscriba y de que participe en este evento que para mí es el más importante de este país. Excelente. Grace, entonces nuevamente también de parte tuya esa invitación antes de irnos a esta pausa para que las jovencitas que nos están viendo en este momento o sus familiares le digan bueno, listo ya es hora de poderte inscribir en la organización de Miss Nicaragua ser parte de este concurso. tienen hasta el 11 de diciembre para inscribirse estamos abiertas a cualquier chica que quiera inscribirse y cumplir su sueño solo tienen que escribir en la página oficial de Miss Nicaragua www.mismicaragua.com y esperen mi llamada que yo la llamo a todita. Hay cupos no se cierran no tiene límite de inscripción hasta el 11 de diciembre y esperemos que se sigan inscribiendo más chicas y esperen mi llamada excelente y yo los esperaré nuevamente entonces para que me vengan a contar como van los próximos castings que van a realizar y como va pues todo pues lo de la organización de cara al próximo Miss Nicaragua 2018 2018 2018 muchísimas gracias Juan Brenes que gusto siempre tenerte aquí con nosotros en la revista de Sol a Sol nos sentimos tan cercanos y gracias Grace por supuesto un abrazo y mucho cariño para Karen Celiberte también directora de la organización de Miss Nicaragua vamos a una pausa regresamos aquí en desayunos chau